Si no te duermes Duele todo lo que pasa aquí Es porque está cerrado en un mundo oculto El dibujo comienza a ser un fusil Mientras todo lo silencian en este país Pienso en largarme o quedarme acá 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 Otro día en la soberanía de las maravillas Viene la tiranía, cuentas claras y sencillas ¿Acaso no lo vias? Antes te lo decía, pero no lo entendías Hoy entiendes que esto es ría Cuidado en quien confía, traicioneros en las vías En hipocresía, pero más mientras crecía Y entendía que politiquería No daría lo que el país cambiaría Cansado de políticos y sus acuerdos Consecuencias muertos, otro va para el recuerdo Otro cree que esto no es cierto Entonces despierto Con mi arma que se carga con mi alma Y te alerto Y no es militar Se llama límica Guerra limitar Pero ni con mímica La verdad es ilícita Tu supuesto licitar Y luego te felicitar Por eso planeo y creo mi travesía Lejos de esta tierra Y entiendas lo que existía Nadie fue un profeta en la tierra donde nacía Mi meta fue creer Que esa frase cambiaría Resistiendo Y comprendo Los experimentos En tu cara está mintiendo Maravilla de esos cuentos Si crees todo lo que dicen lo lamento Ellos pintan paz Pero vas contando muertos Ellos pintan paz Pero vas contando muertos Si no te duele todo lo que pasa aquí Es porque estás cegado en un mundo oculto El dibujo comienza a ser un fusil Mientras todo lo silencian En este país Pienso en largarme o quédame acá 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 Gracias por ver el video.